...Velasco y en su ardua e intensa tarea de promoción del libro, pues este es el segundo acto que se hace en Sabadell. Sí, ya se hizo uno en la llave del Libra hace un par de meses, pero Antonio quería poderlo hacer aquí en el Ágora y gracias a María Antonia, a toda la gente del Ágora hemos conseguido un hueco y estamos haciéndolo aquí. Entonces, tampoco creo que sea yo el único que ya haya leído el libro, si una vez algunos lo habréis leído, otros lo leeré. Yo he hecho algunas pequeñas notas, muy pocas, intentando animar, explicar un poco lo que para mí es el libro y animar a su lectura y en todo caso después estará en un diálogo hoy y sobre todo que hable Antonio, que es el que más cosas tiene para decir. Bueno, yo leí el libro hace ya unas semanas, ahora lo he vuelto a leer y conforme lo iba leyendo, me daba cuenta por un lado de que no me siento muy capacitado para hacer según qué comentario, porque yo no he estudiado filología ni soy especialista en estas cuestiones, simplemente soy un lector y como lector no muy bregado, pero a una idea sí que me ha venido a la cabeza. Entonces, la primera idea que me vino a la cabeza, yo no sé si he acertado o no, porque ya digo que no soy especialista, es que lo que yo encuentro, particularmente en este libro, pero también en los otros dos, es que lo que hace Antonio, yo le llamaría una prosa de la experiencia. Yo no, como no soy filólogo, pero a mí me suena que hay una corriente poética que hablan de la poesía de la experiencia, hay una grandísima poeta polaca que creo que le dieron el propio nombre, la Vislava Szymborska, de nombre impronunciable, pero que habla, y todo esto es, digo que es una prosa de la experiencia porque aunque en la mayor parte de los relatos y las píldoras y las entrevistas que hay, hay elementos de ficción, pero todos ellos parten o bien de tu propia experiencia o bien de experiencia de gente cercana a ti. Y entonces, a partir de elementos de tu experiencia o de la experiencia de los demás, lo reelaboras, le pones elementos de ficción y debo decirte que consigues algo que a mí me da mucha rabia. Y es que a veces dice, pero esto, esto, esto pasó así o esto forma parte de lo que se ha inventado, Antonio. Y yo creo que eso también es un poco, supongo que la gracia del pueblo. ¿Esto será de la parte real o será de la parte ficcionada? Pero bueno, eso yo creo que, digamos, es positivo, seguramente no es el primero que lo has hecho así, pero yo creo que es un elemento distintivo. Hasta donde yo sé, y no es que te quiera comparar, pero uno de los primeros novelistas catalanes que hizo de su propia experiencia y trayectoria vital un elemento de novela fue Juan Guaiti Sol. Entonces, Juan Guaiti Sol escribió varios libros de carácter autobiográfico, estamos hablando de los cincuenta, o sea que antes de los cincuenta, probablemente, esa idea de juntar experiencia vital y ficción y mezclarlo, digamos, no sé así. Yo creo que esto es un elemento, no sé, que me venía a la cual. Después me vino un sintagma de tres frases que no sabía de qué me sonaba, ahora gracias a Google lo he podido mirar, que era vivir para contarlo. Entonces, he visto que es el título de un disco de violadores del verso. Me sonaba que era como las memorias de alguien. Memorias de García Márquez. García Márquez. Sí, García Márquez. Seguramente... Para contar. Contarlo. Pues vivir para... Claro, para inspirarse en la propia experiencia uno tiene que haber vivido. ¿No? Y vivir no es solo, no sé, levantarse por la mañana, no sé, desayunar, comer, cenar, sino vivir es acumular experiencias vitales. ¿No? Entonces, cuantas más experiencias vitales uno acumula, más fácil si tiene uno la habilidad que tiene Antonio para escribir, le añada esa cota de ficción y entonces tiene uno ese tipo de resultado. ¿No? Y luego otra cosa que, no sé, me vino así leyendo es... Claro, porque yo creo que el libro a mí me ha sugerido, inspirado unas cuantas dicotomías. ¿No? Y una tiene que ver con lo ordinario y lo extraordinario. Porque yo creo que un elemento que atraviesa todo el libro es que conviertes elementos ordinarios en elementos extraordinarios. Y digo ordinarios en un determinado sentido de la palabra. ¿No? Cotidiano. Entonces, tú con frecuencia te inspiras en elementos de la vida cotidiana, pero que no... o no son propiamente ordinarios, que ya son extraordinarios, o tú los conviertes en extraordinarios. Entonces, yo no quiero dar pistas, porque si damos pistas, entonces no conseguimos que lean el libro que es de lo que se trata. ¿No? Pero algunos, sobre todo, sobre todo, digo, en los relatos, en las píldoras, ¿no? A mí me parece eso, que tiene una de las cosas que tiene Antonio y eso es lo que... Convertir lo ordinario de esas experiencias, de esas experiencias vitales, en algo extraordinario. Está claro que sin experiencia de vida no habría habido, ¿no? Digo, estos elementos extraordinarios, ¿no? Después, ¿qué otra cosa que me iba a decir? Bueno... Hace servir, yo creo que adecuadamente, un tono coloquial como registro literario, ¿no? O sea, eso sí que lo recuerdo yo cuando estudiaba en el instituto, ¿no? Me decía, no, un presentador de televisión no habla igual cuando está delante de las cámaras que cuando está en su casa, ¿no? Hay diferentes registros. Nosotros cuando teníamos 15 y 16 años hablábamos exactamente igual, con la profesora, la profesora nos tenía que decir, no, no, entonces hay diferentes registros, porque claro, el registro coloquial no necesariamente igual que el registro literario. Pero en tu caso, yo creo que ese tono coloquial cercano, digamos, de elementos de una vida donde lo ordinario, lo extraordinario, no, o sea, se acaban convirtiendo en registro literario. Eso no quiere decir que, no estoy intentando decir que no hagas una aproximación estilística, porque se nota que ahí la voluntad de buscar algunas palabras, algunos giros, algunos... A ver, hay uno, por ejemplo, si lo encuentro ahora, porque no me lo he apuntado, pero me ha venido a la cabeza ahora... Lo tengo señalado... Ah, sí, o como un colibrí del río Yumuri, ¿no? Así acaba uno de los relatos donde eso está claro que es lo que alguien diría una aliteración, y es una rima clara, o sea, que hay elementos de elaboración literaria, pero ese tono coloquial yo creo que es muy adecuado para el tipo, digamos, de historias que nos vas contando. Eso sí, en aquello que hace falta, está muy bien documentado, está bien documentado. Yo hace poco, bueno, sí, para... No hace mucho mi hijo me regaló un libro, el retrato de la Indiana, y no sé qué, y entonces me lo puse a leer, el libro como libro no era nada del otro mundo, pero lo peor era lo mal documentado que estaba el autor. Entonces, claro, cuando era historiador y había trabajado en el mundo de los indianos, y estaba diciendo, esto no puede ser, ¡ah, que te duele, que te duele! En este caso no pasa, no pasa. Y yo creo que eso es de agradecer, ¿no? Es de agradecer porque, o sea, porque se nota, no porque yo no haya detectado ningún error, que no se trata de eso, sino que veis que en aquello que hace falta, está bien documentado, que es algo que ha de saber lo bueno que he escrito de él. Documentarse bien. Yo recuerdo haber visto a López Raimundo en el archivo de la ciudad de Barcelona cuando está preparando las memorias, allí, mirando el periódico, porque la memoria falla, entonces, ir a buscar si esto pasó el año tal, o el año cual, o el año tal, o el año tal, o el más cual, porque no te puedes fiar sobre la memoria. Y eso, digamos, aquí se nota, bueno, no sé, son... Creo que no todos los que se ponen a escribir, los escribidores, digamos, lo hacen. Después, cosas que a mí me han gustado. No estoy aquí para el juego de norte, pero... Los que conocemos a Antonio sabemos que le gusta llamar a las cosas por su nombre, pero que en el libro también llamas a las cosas por su nombre, que no todo el mundo lo hace. Es decir, sin medias tintas ni paños calientes, ¿no? Por poner un ejemplo, serían muchos, ¿no? Pero en... Este sí que me he anotado la página, en la página 33, cuando ha dado el hallador alemán, y el fechazo de cupido, ¿no? Pero bueno, entonces, cito literalmente, el genocidio fascista sobre Guernica. Porque fue eso, y no fue otra cosa. Pero, entonces, en los ámbitos académicos te puedes encontrar, que no, porque no fueron fascistas, porque fueron militares, porque fueron militares golpistas, porque... Bueno, no podemos hablar de genocidio, porque, ¿no? Empiezan esas cosas de decir que si es un genocidio, porque la de... No, no, eso es un genocidio fascista, y déjate de... No, es que lo de Gaza no es un genocidio, o que... No, es un genocidio, ¿sabes? No, es que yo me he atrevido con algún alumno que casualmente no ha cumplido. ¿Sabes? No, pues no, no. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, y Antonio no tiene ningún problema en hacerlo. Y luego, y lo que voy a decir ahora, estando aquí, yo hasta falla, me sabe mal, porque a lo mejor me corrige y no lo hago bien, pero como no ha leído el libro, no me corrige. No. De que tiene... O sea, una de las cosas que tienen los relatos en general, algunos en particular, ¿no? Pero es la capacidad para salirte del sentido común, pero digo sentido común en el sentido que le daba grafis. ¿No? El sentido común granjero de las cosas. Hay un relato que a mí me ha gustado. Todos te gustan, pero no te gustan más que otros. Que es el Cristóbal y los churros. Oh, sí. El Cristóbal y los churros. ¿No? No voy a explicar, no voy a explicar de qué va... Para que lo veáis. Mi hermano también lo conocía. ¿Verdad? Pero voy a explicar que a mí esto me recordó, ya de... Una cosa que me explicaba a Imán, de su pueblo, que era algo parecido. Pero... Eh... Y es que... Bueno, en el pueblo de mi madre, allí, en Bujalance, en Córdoba, pues había un... Bueno... Una familia que... Bueno, para ganarse la vida, la mujer preparaba jabones, ¿no? En las casas preparaba los jabones, y luego el hombre salía a venderlos. Salía venderlos. Porque tenía un hijo que, como decía mi madre, utilizando el lenguaje ahí, era tonto. Hoy no sé qué diríamos, ¿no? Se le había discapacidad intelectual, de la idea era tonto. ¿No? Y entonces, pues... Yo creo que era una buena familia, porque en lugar de esconder al hijo tonto, que es lo que se hacía, que no le decía en casa, no, lo sacaban a vender con el padre. ¿No? La gente era pobre, pues compraba una pastilla de jabón, una pastilla de jabón. Y había una mujer que le dio por comprar dos pastillas de jabón. Y entonces el hijo dice, ¡Papa, papa! Esta es macuarra, esta macuarra, porque... Y entonces tuvo que dejarlo en casa, porque le aumentaban la... la clientela. Pero lo que decía el chico, tenía todas las razones del mundo, porque... O sea, a veces, a lo mejor es más limpio, no el que más limpia, sino el que menos ensucia. ¿No? Entonces, el tema de qué es el sentido común a lo que nos lleva. Bueno, pues la historia de Cristóbal en los churros tiene mucho que ver, pero, ¿dónde? Digamos, el tonto del relato, digamos, es el que actúa con mayor... De que era para siempre. Es un detalle, porque yo tenía 8, 9, 10 años, no sé, pero ese pequeño detalle, que ya lo he visto, se te queda grabado, es cierto. En realidad, no era el mejor. O tenía una lucidez que otro me había... por eso digo lo de ir contra el sentido común, porque lo que el común de los mortales pensarían resulta que es más bien lo contrario. Entonces, bueno, pues, ese tal vez es el relato donde eso más se nota, pero en general, en otros lados, eso también, digamos, aparece, aparece, ¿no? bueno, ah, y después, claro, el libro tiene, como Antonio lo explicará después, tiene como tres partes que son distintas entre sí, una primera parte de relatos, una segunda parte de píldoras literarias, y la tercera, que tiene un componente, yo diría, como más periodístico. Sí, son más artículos. Más artículos. Pero también las, las historias y los relatos entre sí son distintos, ¿no? Todavía hay alguno, por ejemplo, el del vampiro azul, una de las cosas que me ha llevado la atención es que tiene personajes muy cosmopolitas, ¿no? Algunos realmente, seguramente existieron, otros han existido en tu, pero los nombres, bueno, eso sí quiero, a ver si yo han puesto, los nombres de los personajes, ahí es donde, en cierto, no, no pudieron existir así, no puede ser, ahí, aquí sí que no me engañan, ¿no? Pero entonces, a ver, o diro tú si, claro, Praxeles, antígono próximo, pero no, el esbrújulo, ¿no? Y luego, los miembros de la banda de la mafia china que eran Lim-Piao, ¿no? Entonces, claro, este tipo de, esta vi, por un lado, me recordaba los de goma espuma, que ponían nombres parecidos, ¿no? Eso de Ernesto Matensalsa, o Ernesto Tilla, o Armando, Armando con una segura, ¿no? O también los Luties, o sea, a mí tú, la prosa, eso me ha hablado en alguna de las prosas de los Luties, y luego me referíe a, bueno, a ver, no sé si de los Luties conocéis la historia esta del Yogur Tuengué, ¿no? ¿No suena? El Yogur Tuengué, ¿eh? Que tuvo que abandonar precipitadamente la aldea por falta, por culpa de la escasez de rinocerontes. Pues aquí también, en uno de los relojos, a ver, a ver si, es que claro, lo leí hace tanto tiempo, no me lo habré apuntado, pero, dices alguna, luego lo buscaré, cuando tú lo busco, pero hay elementos del humor de Les Luties, clarísimamente, clarísimamente, con los nombres, por ejemplo, o con los nombres, o sea, y todo eso, bueno, tampoco son tantas páginas, pero todo eso, yo creo que está ahí, ¿eh? Por lo menos lo ha mirado, ¿no? Y luego hay algunos que son realmente, bueno, muy imaginativos y graciosos, ¿no? Porque así como en la parte final de estos relatos periodísticos, la parte de ficción es menos relevante, porque, es intentar ser más fiel a las trayectorias vitales, en los relatos primeros y en las píldoras está más presente, ¿no? Pero el amor de Frankie y Patri, no sé, a mí me ha parecido muy imaginativo y muy gracioso, porque es un relato muy ochentero y los que, a uno le preguntaron una vez, ¿cuál es tu patria? ¿no? Y los que no tenemos patria, pero la patria es la adolescencia, ¿no? Entonces, uno es de donde pasa la adolescencia, entonces, los que, fuimos adolescentes en los ochenta, entonces vas viendo, claro, o sea, todos los grupos, que a mí no es que todos me gustan, pero todos forman parte de ese momento, ¿no? A ver, de... Espera el que lo busquéis. Sí. En esto con la editorial tuvo el problema porque le dije que todos los títulos estuviesen puestos en el índice. en los que se editan ahora ya se ponen. Pero eso lo pusieron en el índice, en los tres apartados. Es cierto. Es cierto, tío. El amor de Frankie Patrick, Gabinete Caliogari, Roy Orbison, Completed Woman, Los Hombres G, Shocking Blue, Bananarama, Bon Jovi, Los Cires, Rosendo, Alaske Dinarama, José Luis Perales, Paloma San Basilio, y todo al hilo de la historia que va explicando y que son cuatro folios. Todo, digamos, como que bien hilvanado, bien hilvanado. Digo, bueno, entonces aquí no solo hay, como dije antes, o sea, me estoy corrigiendo, no solo hay experiencias, sino, digamos, hay mucha capacidad de armarlo con mucha imaginación. Yo lo he encontrado imaginativo y gracioso. En relación a las píldoras literarias que luego, esto yo creo que nos va a leer alguna. Si queréis, nos va a leer alguna porque yo ya empiezo a dejar de hablar. Yo he encontrado que en general se mueven entre lo trágico y lo cómico. Las píldoras literarias son 100 palabras, Sí, son 26 micro relatos de alrededor de 100 palabras. Entonces, con 100 palabras se pueden explicar muchas cosas porque se pueden explicar muchas cosas, pero hasta cierto uno. Pero, claro, dejan bastante la puerta abierta a la imaginación. Con 100 palabras que explicamos casi todas y, no sé, yo he visto que se transita entre lo trágico y lo cómico y a fin de cuentas la vida es eso, tiene elementos muy trágicos, todos, pero a la vez hay elementos de comedia que son los que nos invitan a seguir, digamos, viviendo, ¿no? O, y esta es otra de esas, no sé, dualidades que yo encontraba. Antes decía, me refería a lo de ordinario y extraordinario, lo trágico, lo cómico, o si se acuerdan, lo duro y lo tierno, porque hay elementos duros en esos relatos, pero luego hay elementos de, digamos, también muy tiernos, ¿no? Lo de, que deja la puerta abierta a la imaginación, me fijaba en el, en el relato del Sintón Nisón, que no sé si, si pediste que lo leas ahora, ¿qué quieres? Luego digo algunas cosas más, pero, ¿qué página es? 67. Sí, yo, bueno, se me ha gustado, bueno, me ha gustado todo, pero, 67, Sintón Nisón, entre el sanatorio y la oficina de objetos perdidos, había abierto un bar, me senté y pedí un zumo de naranja, la camarera era una mujer preciosa, me sonrió al sentírmelo, sentí un fuerte deseo de entablar conversación, aturullado y Sintón Nisón le pregunté cuál de aquellos dos establecimientos era el más visitado, inmediatamente me ruboricé al entender la idiotez que suponía aquella pregunta, la sonrisa de María que así se llamaba y se llama, se amplió mucho más y me respondió que entre ellos no había demasiada competencia, pues en cierta forma eran complementarios, tantos años después María y yo seguimos riéndonos de aquel primer encuentro, es excepcional, pues claro, sería el primer encuentro de lo que luego se convirtió en una pareja, que hay que ir abierto, probablemente, o no, o simplemente unos buenos amigos, cómo sería el segundo encuentro, el segundo encuentro, en ese sentido, cada uno lo lee, cada uno se hace suyo de una manera. Hay quien dice que los relatos o la novela no acaba hasta que el lector no lo hace, pero luego cada uno puede en algunos casos ser muy explícito, pero en otros es muy abierta a la imaginación. y eso estas píldoras particularmente yo creo que lo consigues bastante bien, o sea que no suelen ser cerradas, ¿no? Más bien, pero abiertas, pues cada uno lo hace suyo, ¿no? Y después, claro, aparecen elementos de chiquilladas, aparecen, ahí estaría lo cómico, aparecen elementos como el Alzheimer, ahí estaría lo trágico, ¿no? Hay varios que tienen un punto en común que es la rebeldía frente a cierta moral pacata, uno de estos relatos, y luego una cosa que yo no sé si lo hace de manera consciente o inconsciente, pero como que el antónimo de vida más que muerte es militares, ejércitos, o sea, hay unos cuantos que tienen un sentido claramente antimilitarista, y eso, y claro, el antónimo de vida puede ser muerte, pero el antónimo de vida también es ejércitos, guerras, militares, que al fin de cuentas es la manera de hablar de la muerte, su oficio es matar, ¿no? Y entonces hay algunas, varias de las píldoras que están... Y después, sobre los reportajes y los artículos, ¿qué decir? Aquí yo creo que lo que Antonio tiene es la capacidad de haberse relacionado con personas que han tenido vidas muy interesantes, ¿no? y de poderlo traer aquí para que conozcamos esas trayectorias de vida, pero incluso como artefacto literario funcionan bien, porque, por ejemplo, la primera, ¿no? La primera de... la de Carlos Andrés, la primera, está escrita en primera persona, o sea... menos la introducción, la parte final. La parte final. ahí, tú como autor haces un ejercicio de empatía tal, ¿no? Que hablas como si fuese el propio Carlos Andrés, hay otra de... también de carácter biográfico que lo escribe en tercera persona, es decir, que no lo vieron escribir en primera persona que en tercera persona, ¿eh? ¿eh? utilizas las dos formas, ¿no? Digamos, de hacerlo. Yo creo que hay que tener mucha empatía para resumir la trayectoria vital de una persona como si fuese esa persona, ¿no? Y eso está, yo creo que está muy bien hecho en ese, digamos, en ese primer relato. Recomiendo muy vivamente, porque me parece espectacular, la conversación que te inventas entre Adolfo Suárez y Felipe González. Que podría ser real. Exacto. Que si no nevero dentro de algo sea absolutamente pero símil. O sea que... Es que no, es que está... Y además, también, no le falta ni el sol a nada. Es sintética, ¿no? Como decía, que lo bueno siempre ve dos veces bueno, ahí está todo. Ahí, Josep Ramoneda me ayudó mucho en eso. Ajá. No personalmente, pero con una crónica que él escribe en el 74, marzo del 74. Sobre lo que se estaba tramando. En la revista Triunfo, que tengo en la colección en casa, de la triunfo en aquella época, me di con eso. Y con eso, a partir de ahí me sale de la idea de hacer esta verdad. Y os pongo frases textuales citando a Ramoneda, claro. Sí, sí, sí. lo que da un verosimilitud no lo que da verdad. Probablemente. O lo que acabó siendo verdad. O sea, yo creo que es de... Claro, ahí sí que la ficción es total porque no estuviste en la conversación, pero sin embargo acaba siendo un relato en tono periodístico que es absolutamente verosímil, ¿no? Bueno, el hospital de campaña de Santa Ana, ¿no? El referéndum constitucional en Chile, que por la parte de... Y después está el tema que alguien como yo que se... que se gana la vida gracias a la historia, nadie es perfecto, siempre es peor robar bancos, ¿no? O no. O sea el banquero. O sea el banquero. Pero entonces hay... Políticos. Hay un... Se nota el valor que Antonio da a la historia y a tus lecturas de historia, ¿no? Y aparece citado un autor que yo no conocía y a partir de ahora tengo ganas de leerlo, Antonio Manuel Rodríguez Ramos, ¿no? Estudioso del flamenco, de los moriscos, de... Aparece citado Paul Preston y cuando lo leí me gustó haberme citado a mí y yo también, ¿no? La cuestión de la esclavitud y todo en eso, pero, digamos, al margen de esa cuestión ver cómo la historia es una maestra de vida y para alguien como Antonio que intenta sacar lecciones para el presente y para el futuro, digamos, estos autores son leídos, son citados, son referenciados y luego hay cuestiones que te llegan más al corazón como el relato que hace lo de mi hijo Enidomeni, ¿no? Más que nada porque aparece lo de la foto de aquel niño sirio Ailán que vimos todo en la... ¿no? Entonces, de repente, te das cuenta cómo en esta cultura de la inmediatez donde lo que pasó ayer, hoy, ya no es noticia porque ya por una parte del pasado, yo mismo, todos, ¿no? Acabas olvidándote de la foto de Ailán, del niño Ailán, sí, en su momento revuelve conciencias y luego se nos acaba el tiempo a otra cosa y entonces un relato como el tuyo, ¿no? Que nos hablas de... Bueno, no recuerdas digamos lo de el niño Ailán y toda esta tragedia que va a seguir, ¿no? De los refugiados y entonces en esta idea, ahora me vas a permitir que lo lea yo. Solo dos pequeños fragmentos que he señalado con esta idea de que a mí por lo menos me gusta mucho, yo creo que los que estamos aquí coincidiremos todos, de que no te andas con medias tintas, ¿no? Y entonces, pero si la fotografía de Ailán generó un movimiento tan extraordinario de solidaridad que llegó a poner nerviosos a los gobiernos europeos, las muertes que se siguen produciendo continuamente en ese mismo mar generan tan solo un par de crónicas en algunos medios de comunicación y para de contarlo. Y es verdad, es duro, pero es verdad. Y luego, más adelante, los vergonzosos tratados firmados por la Unión Europea con Turquía y Libia y recientemente con Marruecos, con la abyecta traición al pueblo saharaui, para que estos países hagan de carceleros de las personas de las personas que buscan así los refugios destruyen de un plumazo los acuerdos internacionales sobre derechos humanos. La Convención de Ginebra ha muerto. Y bueno, los textos son más, digamos, son más o menos diversos, píndolas más pequeñas, píndolas más grandes, aparece Camarón, la historia del sepenio de Camarón en Canruti. Yo, por ejemplo, no era consciente de que Camarón había muerto en Canruti. De hecho, yo creo que lo que hace Antonio es darnos alguna primicia de lo que sucede después de la muerte de Camarón, que el primer velatorio... No se había hablado de esa fecha. No se había hablado. Justamente, Manuel Cortés, Fernández de Cortés, el Fiscal Cultural de la Mila, él tenía mucho interés en explicarme esa historia porque, de alguna manera, era como, claro, todo lo que salió de Camarón después de San Fernando, que, claro, era allí la familia, pero aquí ellos, organizaron desde la Fajín un sepedío muy digno. Pues si queréis saber un poco cómo fue todo eso, hay que comprar el libro, hay que leer el libro. De todas formas, yo creo que el cariño que Antonio Velasco tiene por Camarón tiene algo que ver con su propia figura cuando era joven, porque... Ah, así logramos. Porque vamos a ver una foto de Antonio cuando era más joven que... Por la tercera o la cuarta, porque ya te lo ha dicho. Aquí estamos, pintando ese róculo. Yo no sé, yo cuando he visto el otro pensaba que era Camarón y que no, era yo... ¿Qué pintas, nene? Y el relato sale que es una persona quien hace ese róculo y ese dibujo. Bueno, y yo solo... Y entonces, leyendo el trabajo yo he aprendido algunas cosas como lo de Camarón, después te contaré algunas, pero luego... pero por ejemplo que la casa donde yo me quedo en La Habana cuando voy para allá es muy cerca donde tú te quedas porque es el barrio del Autón y cerca donde nació el Camino de Dios Muevo. Entonces yo también y digo, mira por dónde y luego buscaré la dirección porque seguramente nos quedamos en el mismo barrio de La Habana. Entonces seguramente todos y cada uno de nosotros cuando leamos esto encontraremos algunos elementos que te... Ya lo tienen ahí el libro. Quienes ser los primeros si es de esta familia cuando el día... Y entonces, bueno, yo podría haber presentado, preparado algunas preguntas para hacerle a Antonio pero lo he pensado hacerle así y ahora dejaré la palabra a él que como no no es la primera vez que presenta el libro seguro que tiene cosas para contarnos y luego lo reen. Entramos en un diálogo con preguntas y tal pero no sé. Sí, sí. A ver, bueno, muchas gracias sobre todo